En otra entrevista con Rojas on David, de hecho tenemos dos entrevistas con Rojas on David, pero en la última nos comentó que así se cruzaron en Colombia, que estuvieron chambeando algo, o sea, no necesariamente algo que vaya a salir, pero como que se conocieron, no sé si puedes hablar un poco de lo que compartieron allá. Sí, a ver, no llegamos a grabar nada ni nada, de hecho él estuvo justo en Medellín cuando yo estaba ahí por primera vez, porque recién estaba conociendo a un equipo también de productores con los que trabajamos algunos temas del disco. Y bueno, con Rojas ahí hablamos bastante, de hecho él está en un Airbnb y yo me quedé en su Airbnb porque fuimos al hotel donde yo me quedaba y no los dejaron subir porque dijeron que solamente podía subir el que tenía nombre en la habitación. Entonces él dijo, no, vamos a mi Airbnb y yo me terminé quedando en la casa de ellos. Y súper chévere, a ver, estuvimos ahí tranqui con Subi también, buenísima onda, lo máximo. Y bueno, con fe, capaz en algún momento, hemos hablado para juntarnos en algún momento a ver qué sale, Rojas es un crack, obviamente, todo el mundo lo sabe. Como que entraron un poco más al urbano pero más oscuro, ¿no? Sí, sí, claro, ahora que he hecho todo y lo caso voy a hacer algo, tengo un nuevo proyecto, pero la vida es muy larga y estoy seguro de que seguro por ahí nos cruzaremos.